hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré dos soluciones para cuando quieres aumentar el volumen del celular de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera solución es que vayamos a ajustes ok vamos ajustes y allí dentro vamos a ir a donde dice acerca del teléfono que hay en la parte de abajo aparece acerca del teléfono luego le damos donde dice información de software le damos allí entonces este donde dice el número de compilación vamos a presionar varias veces 123 varias veces entonces cuando nos pide la contraseña o bueno el que tiene contraseña le va a pedir contraseña en mi caso lo colocó colocando la contraseña y entonces va a decir se activó el modo desarrollador es decir lo que hice fue presionar 7 8 veces donde dice el número de compilación entonces para que se active el modo desarrollador luego volvemos a ajustes y en la parte de abajo como estamos viendo nos dice opciones desarrollador esa opción no la teníamos en nuestro teléfono celular activado entonces vamos a buscar la que dice inhabilitar volumen absoluto vamos a buscarlo por acá inhabilitar volumen absoluto bueno entonces ustedes lo que tienen que hacer es activar esa opción luego reinician el teléfono celular y verán que eso les va a ayudar a aumentar el volumen del celular si no les funciona de esta manera pues yo les recomiendo ir a la play store y buscar esta aplicación que también lo que dice potenciador de volumen cuando lo hayamos puesto en nuestro celular la vamos a abrir entonces le va a aparecer de la manera que están viendo entonces le dan en comienzo luego ven esta presentación eso sí esta aplicación a veces tiene un poquito de publicidad pero no hay problema entonces le vamos a aceptar ok entonces le damos en permitir luego este lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a reproducir una canción sea cual sea y presionamos poco a poco cada una de estas opciones 60 100 y 160 por ciento entonces este si seleccionan 160 por ciento deben tener un poquito de cuidado yo les recomiendo tenerlo por lo menos en el 100 por ciento o ir este aumentando el volumen desde aquí porque este debemos tener un poquito de cuidado y no tocar este que dice máximo porque puede este causarle algún problema al sonido del teléfono entonces se va a escuchar demasiado distorsionado distorsionado no les recomiendo mucho esa opción que dice max les recomiendo 60 100 y quizás 160 por ciento dependiendo de la canción que ustedes quieren este reproducir con más sonido recordemos que puede ser esta también te puede ayudar a por ejemplo cuando te llega un mensaje de texto o algo por el estilo alguna notificación y reproduce el sonido entonces se va a escuchar mucho más fuerte